Nos encontramos en el Panteón de la Familia Pedreño, que ya es de titularidad municipal y desde la Concejalía de Patrimonio seguimos apostando por convertir los panteones más emblemáticos en titularidad municipal, restaurarlos y también lo más bonito, que la ciudadanía de Cartagena y los turistas lo puedan visitar. En este panteón que nos encontramos, en el de la Familia Pedreño Ideu, concretamente nos ha costado unos 90.000 euros, lo que es todo el gran trabajo que han realizado los profesionales que lo han llevado a cabo, donde se puede ver una capilla central, pero lo más bonito es que se puede luego bajar a la cripta funeraria, donde se encuentran 36 nichos que pertenecían a la familia, esa burguesía cartagenera del siglo XX. En definitiva, desde el Ayuntamiento de Cartagena vamos a seguir, y queremos ponerlo de manifiesto, apostando por rehabilitar, restaurar y poner en valor los panteones conforme vayamos consiguiendo que sean de titularidad municipal. Y una cuestión importantísima, queremos aprovechar la festividad de todos los santos y que ese fin de semana y el lunes puedan visitarlos los turistas, los ciudadanos de Cartagena y aquellos que estén interesados y puedan ver la apuesta decidida del Ayuntamiento de Cartagena. Bueno, estamos en el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios, frente al panteón de la Familia Pedreño Ideu, un panteón que fue proyectado por Carlos Mancha Escobar, el mismo arquitecto artífice de este Campo Santo, en el que nos encontramos esta mañana, y fue construido entre el año 1872 y 1874. Se trata de un panteón monumental, un panteón que alberga 36 nichos en su cripta, tiene una planta baja destinada a iglesia, a pequeño altar, con una capilla y tal, y luego en la planta de la cripta se producen los enterramientos. Como ven, el cuerpo cilíndrico es el que coloniza toda la planta baja y la intervención que hemos hecho, que llevamos haciendo desde hace un año, ha sido la restauración del mismo para devolverle la prestancia que un día tuvo. Esa restauración ha consistido en, sobre todo, actuar sobre las cubiertas, porque el panteón tenía un estado de deterioro muy avanzado debido a que el agua entraba al interior del mismo. También hemos actuado reponiendo ciertos elementos. Se ha actuado también a través de una restauradora en las tres virtudes teologales que colonizan el acceso al panteón, la fe, la esperanza y la caridad. Se ha trabajado también en la rejería del mismo, reponiéndola, o sea, quitándola, llevándola a taller, trabajándola en taller y volviendo a situarla en el sitio en el que se encontraba. Y, bueno, a día de hoy hemos finalizado los trabajos muy contentos. La restauración que se ha hecho se ha intentado que conserve los valores que tenía en el momento en el que se erigió el impresionante monumento y ha pretendido también conservar, conservar sin actuar excesivamente sobre los distintos elementos. Así hay impactos de bala que no se han tocado, impactos de bala de la Guerra Civil, o hay algunos elementos decorativos que tampoco se ha querido actuar sobre ellos superficialmente porque, creemos, cuentan la historia del monumento.